Después de cumplir la hazaña de correr sin pausa alrededor del lago Yanquiwe, el deportista puertobarino Harry Opitz vuelve a su lugar de origen para enfrentar un nuevo desafío. Con el apoyo de empresas locales y nacionales, municipios y carabineros, Opitz pretende correr desde el límite con Argentina hasta el Océano Pacífico, con una causa noble como trasfondo, poner en relieve las escuelas rurales del territorio y además motivar a las nuevas generaciones con espíritu de superación y constancia. Elementos que, por cierto, necesitará para lograr esta nueva hazaña que comenzó paso a paso en la localidad de Peulla. El recorrido avanzó sin mayor problema, fue camino de tierra, fueron 25 kilómetros finalmente de camino de tierra, que anduvimos bien, bien, la logística impecable, gracias a la ayuda de carabineros de Chile, que estuvo en todo momento. Pudimos lograr esto en tres horas de recorrido aproximadamente. Y que marcan la primera etapa de lo que estamos haciendo esta semana. Hoy día comenzamos la actividad con el desayuno a los niños de la escuela rural y el límite que está muy cerca de acá. Fue una actividad muy entretenida. Nos comprometimos a que los sueños se deben lograr y debemos trabajar fuerte por ello. El deportista llegó este miércoles hasta Petrohue, donde compartió con la comunidad escolar del sector, entregando su experiencia y motivando a los jóvenes alumnos para ser constantes y lograr sus metas en la vida. Su motivación, su manera de expresar esa pasión que siente por el correr y sobre todo cómo lo traduce y lo explica a los estudiantes comparando con el logro de objetivos que es importante en la vida y que una carrera tiene una motivación que debe partir desde una salida y que hay que llegar a una meta, al igual que en la vida. Y eso lo explicó a los chicos de una manera muy lúdica, me parece muy interesante su charla, han estado muy entretenidos y han entendido el mensaje, que uno tiene que luchar y esforzarse por sus sueños, por lo que quiere lograr en la vida. Este jueves, Harry Opitz emprendió el camino hacia Puerto Varas desde el sector Ensenada, un tramo exigente donde debió enfrentar las altas temperaturas registradas durante el día. Llevamos 37 kilómetros, todavía nos quedan hartas horas porque lo importante hoy día es aprovechar el máximo del día. Tuvimos que hacer un cambio itinerario, hoy día nos toca el volcán Osorno, cosa que no pudo ser, así que estamos avanzando el máximo de kilómetros posible. El calor está siendo bastante duro. Para los próximos tramos se espera la llegada de la destacada maratonista Marlén Flores, quien se sumará a este desafío en lo que queda de ruta, faltando por recorrer los senderos del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales y la ruta Río Frío Fresia, hasta llegar al Océano Pacífico, en la localidad de Yico. ¡Gracias!